...para los niños, como para también a nosotros como una organización sindical que siempre estamos atentos a esta fiesta que es tan importante el Día del Niño. También quiero agradecer a todos los que de alguna manera han colaborado para que esta fiesta hoy se pueda realizar. A vos, Carlitos, que siempre nos das una mano todos los años y en especial a todos los padres que hacen posible, por su aporte que hacen a este sindicato. Así que yo de todas maneras le agradezco a todos y que disfruten este día y que tengan un día muy feliz Día del Niño y en especial, como digo, a todos los padres que hacen posible esto.